Antes de iniciar, no te olvides que tenemos nuevo TikTok, te lo dejo en la descripción para que vayas y nos sigas. Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es el arco de la Justice League Incarnate, continuación directa de Infinity Frontier, este mega evento de DC Comics este inicio de año. Los números anteriores y las series anteriores de este metal ya están aquí en el canal y se los dejaré ahí arriba para que vayan a verlas si es que todavía no lo han hecho. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos donde nos quedamos en el último número, el ejército de Darkseid estaba atacando la casa de los héroes. Los parademonios han entrado al casco, sella la sección 19 ahora, creo que es hora de que iniciemos un SOS a todo el mundo de Inocop. Lo intento en Thunderer, pero estas bestias interfieren en nuestras malditas comunicaciones, ¿por qué el ejército de Darkseid quiere la casa de los héroes? Orión, el hijo de Darkseid le responde, lo quieren porque yo lo quiero Mary Marvel. Esta nave y todo lo que contiene fue construido por los monitores, tecnología que rivaliza incluso con Nueva Genesis, y planeo usarla como el arma definitiva. El multiverso es un organismo vivo y mi padre Darkseid lo ha herido al abrirlo a lo que hay más allá, así que tenemos que mover la casa de los héroes y rasgarla a través de la blit. ¿Quieres convertir nuestra casa de los héroes en un ariete? Orión, tú estás loco. Aquaman, las mentes mortales no pueden captar las meras nociones de los dioses, y mucho menos los planes en esta gran escala. Si quieres que tu equipo y el multiverso sobrevivan, entonces debes inclinarte ante mí, reina. Déjenlo a ustedes dos, tenemos problemas reales que lidiar aquí. Los paradigmas están infiltrando sección por sección y eventualmente tomarán el control, algo crítico. No podemos permitir que esta tecnología caiga en las manos equivocadas. Lamentablemente, nuestra única opción será abandonar la casa de los héroes e iniciar una secuencia de autodestrucción. Teóricamente, si pudiéramos mover la estación, podríamos ventilar las otras secciones, una vez que alcancemos una velocidad lo suficientemente alta. Pero ninguno de nosotros puede pilotear esta cosa. ¿Puedes, Orión? Por supuesto, todo lo que se necesita es emparejar la tecnología de mi astro arnés con la máquina de monitor. Parece que tenemos muchas otras opciones aquí, Aquaman. Bueno, hazlo. Muy bien, entonces manos a la obra, gente. Y esperemos que el resto de la Josselig Incarnate estén teniendo mejor suerte que nosotros. Allí nos movemos a Tierra 13. Nuestros chicos habían llegado a este lugar. De todas las tierras por ahí, tenías que llevarnos a la peor Doctora Multiverso. Solo estaba siguiendo el boom tube de Darkseid Capitán Carrot. Debería haber estado aquí cuando aterrizamos. Superman dice, No te preocupes, mi contacto y sus asociados nos ayudarán a encontrar a Darkseid y la grieta en el multiverso. Pero recuerda, nada es lo que parece en Tierra 13. La magia y el misterio de lo sobrenatural es una forma de vida aquí. Ellos entran en este mausoleo y se encuentran con un esqueleto abajo. Este les pregunta la contraseña. Todos se asustan. Superman menciona una palabra y allí esta puerta se abre. Si están buscando el único maldito lugar al que una persona en su sano juicio puede ir cuando el cielo se vuelve rojo, ha venido al lugar correcto. Crítense sus túnicas y sean bienvenidos a la caverna Mystery. Superman dice, Cualquier cosa por ti, amigo. Eres mi Superman favorito en todo el multiverso. Pero no le digas al resto de ellos que dije eso. Mi equipo aún está arreglando la cosa, así que espera en el bar. Pero no comas ni bebas nada. Realmente mejor no mires nada por mucho tiempo. Oh, diablos. Aquí hay tensión en el aire, como si todos estuvieran preparando para la guerra. La Capitana Multiverso al costado de Superman dice, ¿Puedo comprarte algo, señor presidente? No gracias, Doctora Multiverso. Puedes llamarme Maya, Calvin. Y un trago no te hará daño. Hellblazer dijo que no deberíamos beber nada. Creo que es un buen consejo, Doctora. Bien, entonces. Me pregunto cómo es el karaoke en este lugar. Allí, al costado de Superman, estaba Thomas. Calvin, Calvin, Calvin. No empieces, Thomas. Solo digo, todo trabajo y nada de juego. La Doctora Multiverso es encantadora, pero no tengo tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Siempre lo hay. Pero un consejo de alguien que ha aprendido todo de la mala manera. Tienes que vivir. El Multiverso me dio un regalo. Me devolvió a mi hijo, a Bruce. Después de verlo morir cuando era un niño. De alguna manera, pude volver a verlo. Convertido en un mejor hombre de lo que jamás seré. Pero mi Marta, ella está perdida para mí y siempre lo estará. Todos los días, incluso los superhombres. Tenemos un poco menos de vida. Un poco menos de tiempo y tenemos que hacer que importe. Tú también necesitas vivir, Calvin. No solo sobrevivir. Estoy en una misión para salvar el Multiverso, Thomas. ¿Y cuándo no estás? Una batalla sin fin, ¿verdad? Supongo que hay peores lugares para encontrar el amor. Bien, espera, Doctor Amaya, perdone. Allí alguien más dice. ¿Qué carajo haces aquí? No necesitamos ningún extranjero en la Tierra 13 y mucho menos todo un maldito equipo de ellos. Fate, me sorprende verte después de que traicionaste Tierra 13 con Darkseid. Sabes muy bien que no sabíamos que era Darkseid hasta el final. Pero todavía era algo muy difícil de hacer. Machinge tenía razón. Todos lo éramos. No puedes decir lo que viene. Peores cosas que Darkseid están gestando en el Multiverso y todo es culpa tuya. Una pelea estaba a punto de empezar. Thomas dice. Nunca me metí con ningún Ocus Pocus, pero apuesto que puedo hacer que mi puño desaparezca en tu cara, hombre mágico. Oh, no soy un mago. Mis habilidades siempre han sido un poco más violentas. Pero allí alguien más aparece. Mi querido Fate, contra un Superman, tontamente tiendas tu suerte. Pero ahora, somos dos. Estás verdaderamente jodido. Un superdemonio. Siempre es bueno verte, amigo. Ja, ja. El mismo Calvin de siempre. Siempre arruinando mi alegría. Vamos. Es hora de encontrar la amenaza para nuestras tierras. Allí todos ingresan a un lugar muy extraño. Saludos, campeones de muchos mundos. Entren por su propia voluntad y tomen sus asientos. ¿Ahora qué? Soy Anathas, maestra suprema de las artes crepusculares e hija del gran Arathas que me precedió. Hellblazer ha explicado su situación a League of Shadows. Y todos han accedido a ayudarte a encontrar a tu aliado Barry Allen y derrotar a las maquinaciones del único y verdadero Darkseid. Nuestro mundo entero siente su amenaza inminente y el destino que le sigue. El velo entre los reinos del espíritu y el corpóreo es el más delgado de la Tierra 13. Cuando tu equipo siguió al señor Apocalypse y ese velo se rasgó y terminaste aquí en su lugar de destino real. Con la ayuda del demento tecno-psíquico de la Legión of Strange, realizaremos una sesión cósmica para encontrar al enemigo y enviarnos a nosotros mismos y a nuestros aliados a la taberna para derrotarlo. Allí vemos que algo empieza a pasarle a este otro sujeto. Todos, únanse y centren su atención en la orba del cristal en el centro de la mesa, en el ojo de tu mente. Imagina que es todo el multiverso y presta atención a mi mantra. Ella empieza a pronunciar palabras en nuestro idioma, pero algo ocurre. Oh no, Darkseid está en guerra. El daño que ha hecho el multiverso ha despertado la gran oscuridad. El dios del mal planea robar sus poderes, pero la gran oscuridad tiene muchos siervos en mundos infinitos. Nuestro ejército no es suficiente. Algo se siente muy mal, Anatas. Y como dicen, algo empieza a ocurrir. Nuestros muchachos de la Justice League Incarnate empiezan a verse envueltos en llamas. ¿Qué es esto? Estoy ardiendo. Te dije que no podíamos confiar en magos. ¡Esto quema! Los chicos empiezan a calcinarse. Todos miran asombrado lo que pasa y luego simplemente desaparecen. ¡No, vuelve! Están todos muertos. Oye tranquilo, Demento. Ana, ¿a dónde diablos se fueron? No diablos, amigo mío. La Justice League Incarnate se ha ido a alguna parte mucho peor. Allí vemos que ellos se habían transportado al lugar en el cual estaba Darkseid combatiendo. ¡Santo! No hay nada santo en este lugar, Batman. Estamos en el borde exterior del multiverso, el caos más allá del mismo infierno. Una pequeña advertencia de que estamos cayendo en una guerra. Una zona de dioses hubiera sido agradable. Esta historia continuará. Una zona de la ley Kiah no se ha ido a una batalla. Una zona de energía. Una zona de la ley Kiah litra. Una zona de María. Una zona mache. Una zona de la ley Kiah. Gracias.